Cuando éramos niños jugamos al amor Aquel juego de niños vamos a recordar Juguemos al amor con besos y caricias Que nazca aquel amor que entre tú y yo sentimos Juguemos al amor con besos y caricias Entrégame tu amor, entrégate a mis brazos Juguemos al amor Ay chiquilla, ven vamos a jugar Pero al pasar el tiempo los dos fuimos creciendo Y aquel juego de amor los dos fuimos sintiendo Ahora yo te pido volvamos a jugar Aquel juego de niños vamos a recordar Juguemos al amor con besos y caricias Que nazca aquel amor que entre tú y yo sentimos Juguemos al amor con besos y caricias Entrégame tu amor, entrégate a mis brazos Juguemos al amor Juguemos al amor con besos y caricias Que nazca aquel amor que entre tú y yo sentimos Juguemos al amor con besos y caricias Entrégame tu amor, entrégate a mis brazos Juguemos al amor Juguemos al amor con besos y caricias 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 Juguemos al amor con besos y caricias